Ese es el caso de Mora, que ya muestra una exposición compuesta por diez reproducciones del genial pintor, las más conocidas, con una breve descripción y una ampliación de los detalles más destacados. Pretendemos que los escolares, que los morachos en general, se puedan acercar aquí a la Casa de la Cultura y conozcan la obra de este creptense, nacido en Grecia, pero que se hizo hombre en el arte y en la cultura en nuestra provincia, concretamente en la provincia de Toledo. Con la exposición Descubre el Greco, las actividades en su honor no hacen más que comenzar. A partir de este mismo lunes, grupos de escolares la visitarán y participarán en el taller creativo Pinta tu Greco. Pero no solo eso. El 23 de marzo el Teatro Principal acogerá un concierto dedicado al pintor a manos de la Banda Sinfónica de Toledo. Y el 9 de abril los actos volverán a interesar a los niños con una obra infantil. Unos eventos que para el alcalde de la localidad hacen especial a Mora. Yo dije un día que quería que Mora volviera a ser lo que siempre fue. Un pueblo pionero, un pueblo a vanguardia y un pueblo a la cabeza de cada cual de los acontecimientos que pudiera estar. Gracias a vosotros, gracias a la gente de Mora y principalmente gracias al asociacionismo de nuestro pueblo lo estamos consiguiendo. Una de las actividades más esperadas serán las rutas teatralizadas por los diferentes puntos de interés de Mora, donde estarán ubicados cuadros del Greco. Para los que ya estén pensando en ir, tendrán que esperar a los meses de mayo, junio y julio. Por lo demás, bienvenidos a Mora y al mundo greco.